Y en este momento vamos a ver una cápsula de Tumanía, tenemos un reportaje y unos tips para que los chequen. El juego se llama Super Smash Brothers, tiene que ver con todo el rollo de los personajes de Nintendo, pero en vez de decirles mucho, quiero que lo chequen. Aquí te mostramos el título más nuevo de Nintendo 64 que ya está a la venta. Se trata de Super Smash Brothers, que es un juego de peleas, ¡sí, de peleas! Pero con los personajes estelares de los juegos más famosos de Nintendo, como Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Pox, Pikachu y cuatro más que son secretos. Además te enfrentas a unos personajes extras como Metal Mario y Donkey Kong Gigante. La movilidad es excelente y los escenarios te harán recordar los juegos originales de cada personaje. Hay movimientos especiales como la bomba que lanza Link, típico de los juegos de peleas, pero además cuentas con ítems que aparecen para dar mayor variedad a los encuentros y lo que es totalmente nuevo es su opción para jugar cuatro a la vez. Imagínate, esta es nuestra super recomendación de la semana. ¡Eh! ¿Qué tal, eh? ¡Buenísimo este juego nuevo! Hay que conseguirlo, definitivamente. Yo tengo ganas de jugarlo y todo el asunto, así que, pues a ver qué onda. ¡Mira!